¿Qué tal Luxiartistas? Bienvenidos a Luxiart. Vamos a realizar en esta ocasión unas uñas acrílicas extra largas. Vamos a hacerlas en color negro. Vamos a hacer la técnica de navaja y vamos a colocarle decoración en color neón, algo en color pastel, pero no son acetatos brillositos, son como mate. Acompáñenme a lo largo del video, a lo largo del diseño y comenzamos. Vamos a comenzar con el dedo meñique. Voy a colocar acrílico negro. El acrílico negro es muy complicado de trabajar, chicos y chicas Luxiartistas. Vamos a esperar, como cualquier acrílico, a que se le quite la etapa grumosita, a que se le quite la etapa arenosita de cada perla de nuestro acrílico que tomamos con nuestro pincel para que podamos poder empezar a maniobrar, a poder empezar a aplicar nuestro acrílico como es debido. Si nosotros lo aplicamos húmedo y más el color negro, vamos a hacer un desastre en nuestra aplicación. Aquí lo importante es poner nuestro acrílico cuando ya se le haya quitado esa etapa arenosita del acrílico que ya esté brillosita la perlita. Es el momento ideal para poder empezar a aplicarla. Si se dan cuenta, ahí tiene esta brillosita y vamos a aplicarlo en el área, pues ya en el borde libre, ya en lo que es en el área de punta. Esta es una punta cofin súper súper larga. Vamos a hacer aquí la técnica de navaja y les voy a explicar cómo es que la realizo y que realmente me funciona y no batallo en lo absoluto. Si se dan cuenta la parte que está en lo que es el área de cutícula, en los laterales de mi uñita, todavía está un poquito brillosita. Aquí, si se da cuenta, ya está un poco seca, no se ve tan brillosa. Es el momento ideal para poder hacer nuestro efecto navaja o cortar con la navaja esa parte que queremos dejar totalmente delineada, que esté totalmente recta. Si se dan cuenta el acrílico se retira de forma muy muy fácil, no mancha la base de abajo. En este caso es una base totalmente cristal, no es una base de cover. Es un tip en esta ocasión, pero puede realizarse totalmente escultural con una base en acrílico cristal súper súper delgadita y se puede realizar perfectamente esta técnica. ¿Por qué? Porque en esta parte donde estoy quitando los excesos para dejar totalmente la diagonal recta, ahí es donde vamos a aplicar nuestra decoración. Si se dan cuenta quedó perfectamente limpio y bueno vamos a proceder a humedecer, vamos a humectar con un poquito de monómero esa parte y un poquito de acrílico cristal para poder agregar, para poder pues aplicar. Estas son maripositas en neón y vienen algunas en color pastel, vienen algunos confetis, pero son mate. Es una decoración totalmente mate. Es un acetato súper finito, súper delgadito, que se presta perfecto para encapsular. Incluso se presta también para poder aplicar directamente sobre una base ya de gel y poder aplicarlo con nuestra lamparita de esa de manual que tiene el bomboncito o el destapador para poder aplicarla. De hecho tengo un vídeo relacionado a esto. Al final del vídeo se los voy a dejar señalado con una flechita y pues es una forma también de poder aplicar nuestros acetatos. En este caso lo vamos a hacer pues con acrílico. Ya tenía tiempo que no les mostraba un diseño con acrílico y pues bueno quise mostrarles este diseño en negro porque la verdad es que se ve súper lindo, queda súper súper ad hoc a la temporada en donde estamos otra vez retomando los colores neón y pues el color negro no puede faltar porque pues es un color muy muy elegante. Es un color que combina con todo y resalta muchísimo los colores neón. Si se dan cuenta mi pincel no se no se impregna del color negro no se bate y esto es debido a que pues el acrílico que estoy aplicando lo estoy pues aplicando en la etapa idónea para poder empezar a maniobrarlo. Si se dan cuenta no barro estoy enjalando con el cuerpo del pincel no con la punta con el cuerpo de pincel el acrílico poco a poco porque quiero dejar una capa no tan delgada para poder hacer perfectamente bien la técnica de navaja y no batallar en absoluto con mi acrílico. Aquí voy terminando esta parte y pues vamos a dejar esos ese color negro bien bien uniforme y pues luxeartistas en lo que vamos terminando de aplicar en el área de punta. Muchísimas gracias por su suscripción y suscríbanse a Luxear. Vamos creciendo muy bien estoy muy contenta con su respuesta y denle clic a la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo. Y continuando con nuestro diseño aquí ya en el pues el borde libre estoy dejando esta parte también voy a hacerlo aquí en horizontal. Lo voy a hacer en horizontal este es el dedo anular voy a hacerlo en horizontal y la parte de de arriba lo que es el área de cutícula ya está prácticamente polimerizado es el tiempo perfecto para poder pasar nuestra navaja y quitarlo. Si se dan cuenta se quita súper fácil y no mancha la base de abajo es súper sencillo hacer esta técnica de navaja siempre y cuando esperemos el tiempo correcto en nuestro acrílico. Y pues este diseño realmente se presta perfecto para que en esta parte transparente podamos aplicar la decoración que sea adecuada según la temporada. Podría ser en primavera acetatos de florecitas ya que también existen el acetato de florecita incluso la naturaleza seca esa también puede aplicarse con esta técnica y queda perfecto. Es por eso que les quise mostrar este diseño en este caso fue con las maripositas pero como bien les comento puede ser con cualquier tipo de decoración plana o acetato puede ser naturaleza seca esas florecitas secas pueden ser acetatos de corazón que son en febrero que se vienen lo que es en la temporada del amor y la amistad las maripositas que quedan en primavera incluso hasta ahora en verano y puede ser en invierno hay acetatos que son de campanitas de copitos de nieve y queda perfecta esta técnica incluso el diseño para poder adecuarlo a cualquier temporada es lo que quise yo mostrarles en esta ocasión luxe artistas más allá de que ustedes vean que es con las maripositas con el acetato es la versatilidad del diseño estos son los diseños que necesitamos y que ustedes necesitan en su mesita de trabajo para poderlos tener porque es un diseño atemporal significa que podemos aplicarle la decoración que nosotros deseamos en ese momento o la clienta pueda querer en ese momento y ese diseño quede perfecto para cualquier temporada del año pues este vídeo realmente no va con cámara tan tan rápida va un poquito más lento de hecho la mayoría está lo que es en cámara normal sin ningún en una rapidez en el vídeo porque lo que quiero es que vean realmente el procedimiento de lo que es en la técnica de navaja como se quita perfectamente el acrílico y pues como voy aplicando el acrílico paso a paso para que ustedes lo puedan recrear en su mesita de trabajo sería interesante mis chicos y chicas luxe artistas que si llegaran a recrear este diseño ya sea con la decoración que ustedes tengan en su mesita de trabajo me etiqueten en mis redes sociales a lo largo del vídeo pasar mis redes sociales me daría muchísimo gusto ver que ustedes recrean los diseños que con gusto yo les comparto y pues ya una vez que limamos que realmente en el dedo medio puse totalmente negro en el dedo índice hice en la diagonal invertida y coloqué los acetatos y en el dedo pulgar puse el igual en horizontal pero ya casi en el área de punta aquí estoy colocando unas pues un sticker son unas líneas doradas esta cintilla dorada con la que batallamos mucho pero que creen que sobre el acrílico totalmente limpio bien limado totalmente mate sin ningún tipo de residuo de y eso realmente no se quita no se levanta y eso es lo que me agrada de este tipo de de cintillas que que tienen muy buen pegamento adhieren perfectamente bien y eso pues nos facilita mucho nuestro trabajo con nuestra clientecita porque porque eso hace que pues en la clientaria que no batallamos y que realmente dominamos la técnica ya una vez que yo haya colocado mis cintillas aquí voy a aplicar gel para adherir cristales porque aquí vamos a hacer nuestra decoración con cristales aquí estoy poniendo esta decoración metálica dorada esta gotita tornasol alargada vamos a pues a finalizar el decorado aquí con un con un triangulito metálico y unos cristalitos tornasol y claro que no deben faltar los balines o el caviar como les comento en algunos otros vídeos en donde decoro con agua decoración pues con los cristales que es muy importante que pongamos esos balines ese caviar porque nos enmarca perfectamente nuestro diseño de cristales le da juego le da pues esa armonía que necesita nuestra cristalería para que pueda lucir bonita para que pueda lucir elegante y aún así sea una decoración larga u ostentosa pueda lucir perfectamente como se debe porque porque los balines hacen ese complemento con nuestros cristales y pues aquí ya en el diseño realmente estoy terminando de ajustar los balines son doraditos es lo que me gusta de el gel para aplicar cristales que realmente no se batalla no se mueven y pues este es el resultado final le puse top coat o top con brillo este es el resultado la verdad se ve hermoso el set luce muchísimo en color negro muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de este vídeo a lo largo del diseño me encantaría ver sus recreaciones del diseño en mis redes sociales etiquetenme por favor espero sus comentarios los y las leolux artistas muchas gracias por darle like al vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo diseño muchas gracias adiós y